Dice el infame Merolico que la gente no se quiere poner la vacuna Abdala porque supuestamente le van a transmitir o le van a inyectar el comunismo, el socialismo, ay Dios mío, qué desafortunadas frases de este güey, en serio, en serio, ahora critica que la gente prefiera ponerse una vacuna que no sea de las vacunas de Rusia o de las vacunas de Cuba y qué tiene si lo quieren hacer, o sea, es que este tipo hasta lo que no traga le hace daño, esa es la neta, si la gente quiere pagar sus, creo que cuesta 800 pesos la vacuna, pues que los paguen, ay, qué le importa, si la gente cree que son de menor calidad las vacunas cubanas, las vacunas rusas, pues que compre la de Pfizer y se acabó y qué le importa a él, es que este viejo es nefasto, de verdad, es nefasto, en serio, la frase que le queda, la que le aplique es esa, hasta lo que no traga le hace daño y para él todo lo que no sea acorde a su pensamiento de viejo raquítico está mal, no, 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 Dios mío, qué personaje tan más detestable es López. Ahora me doy cuenta, ¿no?, cómo se abrió para que puedan importarse vacunas y venderse, porque vivimos en un país libre, ya se tiene garantizada la vacuna para el COVID, a todos, pero no les gusta porque no me vayan a inyectar el comunismo, si me vacuno con Abdala, Spooni, o ahora que va a estar la patria, mejor con las farmacéuticas famosas. Entonces, ya se permite, claro, cualquier ciudadano puede ir a un centro de salud y vacunarse y es gratuito. Yo aquí me vacuné de la influenza y me vacuné contra el COVID y he estado bien. No tuve, no tuve la última vez, ni siquiera reacción, nada, son buenas y creo que fue Abdala o, ¿sí?, sin problema, de nada. Gracias. Gracias por ver el video.